A tu vera, siempre a la velita tuya, siempre a la velita tuya hasta que por ti me muera. Que no mirase tus ojos, que no llamase a tu puerta, que no pisase de noche las piedras de tu calleja. A tu vera, siempre a la velita tuya, siempre a la velita tuya hasta que por ti me muera. Así empezó mi ceguera, así empezó mi ceguera, a tu vera. Siempre a la velita tuya, siempre a la velita tuya hasta que de amor me muera. Que no bebís en tu pozo, que no jurás en la reja, que no mirase conmigo la luna de primavera. A tu vera, siempre a la velita tuya, siempre a la velita tuya hasta que de amor me muera. Ya pueden clavar puñales, ya pueden cruzar tijeras, ya pueden cubrir con sal. A tu vera, siempre a la velita tuya, siempre a la velita tuya, siempre a la velita tuya. A tu vera, siempre a la velita tuya, siempre a la velita tuya, hasta el día en que me muera. A tu vera, siempre a la velita tuya, siempre a la velita tuya, hasta el día en que me muera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!